qué tal gente de youtube aquí Charcho con un vídeo para el canal de Vaisinito y este vídeo será para descargar Pokémon 3DS un nuevo juego de Pokémon que ha salido ahora para Android y te dejaré el link del APK en la descripción del vídeo y ahora te mostraré cómo instalarlo y registrarte así que vamos al vídeo instalamos el juego de Pokémon luego de tenerlo descargado bueno ya el juego se ha instalado ahora solamente le damos a abrir y aquí sólo procedemos a darle a aceptar le damos tocamos la pantalla y hay muchas versiones que no se pueden registrar pero es muy sencillo simplemente le dan aquí a esta letra de este lado y le dan aquí a esta letra de pequeñita aquí donde voy a presionar aquí, aquí y aquí y ya esto es todo como pueden ver ahora vamos a mostrarlo un buen placer adiós Gracias por ver el video.